Todas las estaciones de servicio están con saldos de diésel, de gasolina en cada uno de sus tanques. La venta de combustible, estamos hablando de gasolina especial, Super 91 Premium y diésel, se encuentran plenamente garantizados en todos los suministros y estaciones de servicios a nivel nacional. Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Hidrocarburos, luego que el pasado fin de semana se diera a conocer que existiría desabastecimiento de hidrocarburos por un supuesto paro de choferes de cisternas que abastecen a este sector. El flujo, el carguío, llamémosle, el abastecimiento de las estaciones de servicio con las plantas de almacenamiento, por ejemplo aquí en La Paz, Sencata, en Cochabamba, en Vallehermoso, en Santa Cruz, en la refinería de Palmazola, por darles un ejemplo, es absolutamente normal, por lo que no hay ningún peligro de desabastecimiento de combustible. La población, los transportistas urbanos, los taxistas, los minibuceros, los micreros y los vehículos particulares para realizar su trabajo, para realizar sus actividades normales, pueden estar completamente tranquilos. La NH puntualiza que cualquier rumor de escasez o desabastecimiento de combustible es totalmente falso, ya que esta entidad cuenta con un sistema en línea que permite controlar la cantidad de combustible que se tiene en cada estación de servicio en el país. Aquí están como 40 cisternas, lo propio en Santa Cruz, hay como unas 30 cisternas que están cargaditas y en apronte, en lugares estratégicos, para ver si es que alguna estación de servicio requiere, se le está acabando su combustible, inmediatamente nos llama. De hecho, nosotros tenemos un sistema informático que controla los saldos de cada una de las, de los tanques de las estaciones de servicio, eso nos permite saber... Estar en línea. Estar en línea, esa es la información en el momento. Asimismo, se explicó que de darse algún hecho de paro en los choferes de cisternas de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, cuenta con más de 100 unidades de cisternas para el transporte de combustible, las cuales podrán abastecer a las estaciones de servicio. Se está trabajando en las refinerías y en las plantas de almacenamiento de manera normal.